En la sesión de este martes los títulos de Siemens Gamesa saltaban por encima de la resistencia de los 13,75 euros ahora a su aporte más inmediato y por lo tanto tienen el camino desplejado hasta los máximos de 2018 en los 14,5 euros. Dicho esto, en mi opinión lo realmente importante está sobre todo en el canal asista por el que se viene desplazando el precio desde los mínimos de octubre. Son numerosos los puntos de tangencia en el mismo, de ahí la validez y fiabilidad de este. La superación de los 14,5 llevaría el título a buscar de forma relativamente rápida la parte superior del mismo, ahora los 15,20 euros.